En este instante, atención compañero, porque vamos a ir con Dariela Flores, en otro sector de la capital de la república. Llueve, truene o relampaguee. Nadie detiene el paro a nivel nacional que están anunciando los dirigentes del transporte. Dariela Flores con don Jorge... Está, Lanza, ¿no? Perfecto, vamos con Dariela y Luis Caracamo, que están con don Jorge Lanza, que es uno de los reconocidos dirigentes del transporte en nuestro país. La situación, insistimos, podría agudizarse al gobierno si no resuelven este problema del transporte en términos generales. Y un detonante puede ser el conflicto que se está viviendo aquí en Tegucigalpa con esa terquedad de querer seguir cobrándoles aumentada esa tasa municipal. Y sumado a los problemas en general en el cobro que quieren hacer el transporte de taxis, el transporte de buses, colectivos, el transporte de buses urbano e interurbano. Pero vamos con nuestros compañeros que están listos, Dariela y Luis, con don Jorge Lanza en este momento. Muy buenas tardes con ustedes. Adelante, Dariela. Muy buenas tardes, licenciado Jorge Zelaya, Marcela en Estudios y a los televidentes de BTV Somos Todos. En esta hora de la tarde está conmigo el dirigente de transporte, don Jorge Lanza. Nadie detiene el paro de transporte para el próximo jueves, así lo han dicho los dirigentes de transporte. Y es que es el que nos va a detallar toda esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas, gracias por la oportunidad. Como ustedes lo han afirmado, esta paralización que va a ser el día 19 de julio, día jueves 19 de julio, se llevó a cabo en una magna, el día de ayer, en la ciudad de Cihuatepeque, donde toda la dirigencia del transporte a nivel nacional determinó hacer la paralización por irresponsabilidad del Instituto del Transporte. Ahí salió diciendo el comisionado presidente del Instituto del Transporte que hemos estado en la mesa del diálogo. Obviamente que sí, lo he dicho yo, pero al antojo de ellos, a la manera de ellos, cuando ellos les ronca la gana, nos llaman y no tienen resuelto nada. Entonces, él no está justificando. Y que diga que no hay tarifas es peor todavía, porque él está haciendo un análisis a su manera, como él lo quiere hacer, con sus técnicos. Y esa cuestión, ese manipuleo, es igual que hacen en el Tribunal Supremo Electoral, que lo mueven como quieren, entonces ahí lo están haciendo lo mismo a ellos. Entonces, si no son cosas reales, si no nos hablan con la verdad en la mesa, vamos a tener problemas. Y este jueves hay paralización a nivel nacional, porque de otra manera no entienden. Aquí el gobierno se le habla por las buenas, se le quiere llevar por las buenas y no entiende. Dirigentes de transporte, ¿cuánto era el aumento que ustedes estaban solicitando? Bueno, imagínense que nosotros mostramos un estudio que fue hecho en el 2011, 2012, cuando Porfirio Lobo, que daba 1070 el bus urbano y 14 lempiras el bus ejecutivo. Bueno, ahorita ya he hecho los estudios, conforme están los costos, en todo su sector sale 19 el ejecutivo y 14.50 el bus amarillo. Entonces, son los costos reales y esto lo vamos a discutir y a pelear, porque es nuestro negocio, es de donde vivimos, es nuestro patrimonio. Y aquí, en nuestro país, y respetan totalmente a nuestra inversión. Y lo vamos a hacer que la respeten. Quiero finalizar, ¿cuántas fueron las reuniones que se mantuvieron con el Instituto de Transporte Terrestre? Porque solo reuniones y reuniones y no resolvieron nada. Así es, estuvimos más de un mes, ¿verdad? Y no hubo ninguna respuesta. Imagínense que dice el comisionado presidente del Instituto, que ahorita andan sus inspectores viendo valores de repuestos, y tienen dos años de estar ahí. Él debería de tener listo todo eso ya, desde ese tiempo. Y ya decir, cuesta esto el aceite, cuesta esto una balinera, esto una llanta. Él debería de tenerlo como comisionado, pero como no saben lo que están haciendo, entonces es el gran problema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, don Jorge Lanza, dirigente de transporte. Muy bien, ya ha dejado claro, nadie detiene el paro de transporte para el próximo jueves. Licenciado Jorge Zelaya y Marcela Herrera en estudio. Yo regreso con ustedes. Muy buenas tardes.